Música Uno de los objetivos de ICA es ayudar a las instituciones en los países a fortalecerse y a modernizarse, a mantenerse actualizados sobre todos los procesos. El tema en lo que es inteligencia sanitaria, iniciamos un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento específicamente de las capacidades en ASA para hacer frente a enfermedades y plagas a través de procesos y de aplicación de nuevas tecnologías. La inteligencia fitosanitaria es un concepto nuevo que venimos trabajando desde hace un tiempo, ya diría bastantes años, a nivel internacional, tiene que ver con todos los datos que están relacionados a la plaga, a la situación fitosanitaria en un territorio. Esos datos son múltiples, muy variados, muy complejos de analizar si no tenemos un sistema de información estandarizado que permita visualizarlos, que permita sacar conclusiones y en base a eso tomar decisiones fundamentales. Entonces ese concepto es el que estamos trabajando en este taller, ver herramientas para mejorar el análisis de esos datos, para visualizarlos mejor y todas las cosas nuevas que están saliendo con esta revolución de datos que estamos teniendo en el mundo actual, donde cada vez esos datos son más disponibles, más de alguna forma complejos también. Entonces necesitamos también nuevas herramientas, nuevas capacidades, sobre todo en los técnicos y estos expertos que han venido hoy son los mejores que tenemos en el país para despertarnos un poco la cabeza sobre estas cuestiones. En este taller de CENASA expuse sobre las nuevas tendencias en el sistema de información geoespacial para un tema teórico de lo que se viene dando, hablando y teorizando en el mundo sobre estas nuevas tendencias de inteligencia artificial aplicada a la geografía. También sobre el tema de Machine Learning, el tema de Deep Learning, que son nuevos conceptos que están en distintas áreas del quehacer humano hoy, ya desde lo financiero, la salud, la agronomía, el clima, etcétera, 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 y que están cambiando la forma de ver y analizar los datos que generan los organismos públicos. Porque la base es tener los datos bien ordenados y que sean consistentes y que puedan ser editados y consultados de forma automática para que ellos puedan generar después esos reportes que necesita la institución para poder dar esos avisos y alertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!